Y es Raymond Soy un hombre bueno, nadie lo ha negado Y de mil mujeres, estoy enamorado Mis debilidades, son por las mujeres Y si ya me matan, que no importa ustedes Yo quiero tener, más de mil mujeres La número uno, que sea Mercedes Mis debilidades, son por las mujeres Y si ya me matan, que no importa ustedes Me gustan las altas, también las bajitas Me gustan las blancas, y las morenitas Mis debilidades, son por las mujeres Y si ya me matan, que no importa ustedes Eso le gusta a Tierra Peña también Yo quisiera pedirte que si yo muero de tus placeres Quiero que me coronen como Israel de todas las mujeres Yo quisiera pedirte que si yo muero de tus placeres Que me den un besito, Rosita, Julia, María y Mercedes Yo quisiera pedirte que si yo muero de tus placeres Que no me pongan flores, que no me pongan flores Que no me pongan flores, sino la blusa de las mujeres Yo quisiera pedirte que si yo muero de tus placeres Que no me pongan flores, que no me pongan flores Que no me pongan flores, sino que canten todas mis mujeres Y es que con cada beso yo me siento de lo mejor De nada me arrepiento, mi muerte tiene mejor sabor Y si me rodeo de un beso no sentiré ningún dolor Y entre besos y besitos yo veo la vida de otro color Y si me rodeo de un beso no sentiré ningún dolor No han inventado más nada, después de un beso nada es mejor Y si me rodeo de un beso no sentiré ningún dolor Mueve en troca una pierna Y si me rodeo de un beso todo No han visto para el putón Por eso no da una pierna Pero no te ocho la pierna Todas todas las piernas Enriqueño está specialist ERPU senhoras los besos El amor